La recuperación de los centros históricos y la conexión del centro con la ciudad y con el territorio es un elemento central para la preservación de la identidad. Es también un legado para las generaciones futuras. Desde la Universidad del Magdalena seguimos aportando a la transformación del territorio. Por eso participamos en el primer foro de centros históricos de Latinoamérica que tuvo lugar justamente en el corazón de Santa Marta. Para nosotros es enriquecedor poder trabajar de la mano con la academia, con la Universidad del Magdalena porque realmente esa es la manera de transformar nuestra ciudad. Para seguir mejorando la calidad educativa de la gente que es tan importante para nosotros y obviamente para seguir apostándole a la formalización que es uno de los pilares de la Corporación Centro Histórico. Durante su intervención el rector Pablo Vera resaltó la importancia de recuperar la zona donde se mueve la vida samaria y donde la alma mater hace presencia con uno de los edificios mejor conservados, el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno. Los desafíos de recuperar y de mantener un centro histórico en una ciudad turística como Santa Marta son enormes. Apoyar los emprendimientos locales, convertir algunas zonas del centro y sus conexiones en distritos de innovación, generar la marca propia de Santa Marta, de nuestra gastronomía, pero también de nuestra artesanía que se nutre de la artesanía de la Sierra Nevada de Santa Marta. Involucrar a todos los actores sociales hace parte de la iniciativa para recuperar la identidad cultural de Santa Marta y generar estrategias de conservación del patrimonio histórico que al mismo tiempo se convierte en potencial turístico. No solamente Santa Marta es un destino de sol y playa, de naturaleza, sino también de su cultura. Es muy importante y ese es uno de los grandes retos que tenemos en materia de sostenibilidad, de conservación y sobre todo de hacer un turismo que permita que esa dinámica histórica que es importante en el país. Recientemente, Unimagdalena y la Corporación Centro Histórico firmaron un convenio que busca resignificar este sector de la capital del Magdalena a través de actividades académicas e investigativas.